Bueno, no soy representante, sí voy a representar al grupo de... ...de... ...hobanas y fronteras de Rancho Cucamonga, de la iglesia de Monte de Carme... Monte Carmelo... Monte de Carme... Monte... Monte Carmelo... ...puedes abrirlo... ¿Le puedo morder? Te agarré, te agarré, te agarré No me queríamos morder Sí De lado Ahí está, ahí está, ahí está Ya sé, ya lo vi Jajaja Jajaja